¡Hola chiquirrines! ¿Cómo va la vida? ¡Ay, gusto saludarlos! Hoy me desperté con muchas ganas de cocinar y de hacer cosas raras, así de que fíjense Voy a hacer un invento, un chocoflan medio inventoso, no sé, estaba mirando recetas en Instagram me parece Y me encontré esta y la voy a preparar ahora mismo, ya tengo mi receta Y al mismo tiempo voy a transmitir en vivo por Facebook Tal vez ustedes sí me miraron en vivo por Facebook porque este video se grabó ya hace unos dos días atrás más o menos Fíjense, ahí está el teléfono por donde grabo en vivo, la luz y aquí estoy yo listos para ir en vivo por Facebook ¡Ay muchachos! Pues cocino y luego les voy dejando saber qué tal está el... el... ¿Cómo se dice? El proceso ¿Listos? Ok, my gay, vamos en vivo por Facebook ¡Qué nervios! ¿No? Pues son bienvenidos ¡Hola chicos, chiquirrines! ¿Cómo están? Sigo cocinando, transmitiendo en vivo por Facebook ¡Hola! Ustedes en vivo en Facebook, esto que estoy grabando es para mi vlog diario Ya saben que tengo un vlog diario en el cual grabo con el peor es nada, los perrillos y todo el rollo Así de que esto es parte que va grabado al... al vlog Si usted es en el vlog y no me sigue por Facebook, pues venga a seguirme al Facebook, estoy como Hola Yasmán y hacemos transmisiones en vivo y todo ese rollo Así de que seguimos cocinando nuestro chocoflan Chocoflan Estaba cocinando, acabo de terminar la transmisión en vivo por Facebook La regué Mi cake y su erupción No sé si se quemó ¿Qué pasó? Pero vean Vean cómo quedó Vean eso Todo ese desmadre Todo ese desmadre No sé ni cómo lo voy a arreglar Luis llegó y me encontró Híjole, Luis me tiene que estar bien en molesto porque hice un desastre en la cocina ¿Por qué no quieres limpiarme? ¿Por qué no quieres limpiarme? Miren Bueno, esa es parte de la cocinada Es un desmadre muchachos, miren nomás Se tiró el cake Tuve que hacer otro, vean este Este fue el primero que había hecho Horrible, fíjense cómo quedó Porquerío total Tal vez si era rescatable, pero dije, ¿sabes qué? Esto va para la basura porque simplemente no O sea, puro chocolate Todo muy cool Pero la limpiada Está cañona Y yo lo tengo que limpiar ¿Quién más? Luis no me lo va a limpiar por mí Nadie lo va a limpiar por mí Y estoy haciendo otro O sea, no aprendí Yo tengo otro aquí adentro en el horno No sé si se lo alcanzan a ver Ah, ya está adentro Pero este Este lo llené Abajo de la mitad Y no se ha tirado O sea, va bien Pero las galletas están súper deliciosas Las chips Ahoy Terminé de hacer mi segundo Chocoflan Que como sea que usted le llame Porque el primero pues ya miró que quedó Hecho un desmadre Todavía no limpio el horno Eso es lo que tengo que limpiar Ahorita que está caliente lo voy a limpiar Vean, así es como me quedó No quedó tan mal Quedó mojadito Moist Oh my goodness Se ve rico Huele delicioso Quedó, miren Ahora te les muestro cómo quedó Quedó Aguadito Como mojadito Como que no quedó duro Quedó Quedó justo Perfecto Como lo quería Fíjense, acá tengo yo un pedacito cortado Me gustaron porque las galletas quedaron incrustadas Y quedaron bien cocinadas Déjenme pruebo a ver qué tal Mmm Mmm Tengo que ir a la calle Y todavía no me puedo ir Porque estoy subiendo un vlog Y apenas vamos en 78% Me faltan 18 minutos Para que se suba ese video Y antes no me puedo ir ¿Por qué? Porque necesito mi computadora Porque me la tengo que llevar Así que me estoy esperando Y voy a ir a la calle Porque hoy Hoy El peor es nada Este Va a llegar ya hasta muy tarde a la casa Después de la medianoche Porque está llevando a sus padres Al aeropuerto Porque hoy se regresan a A su casa En México Así de que Y su vuelo sale a la medianoche No sé por qué tan noche Pero se van a esa hora Así que No lo espero temprano Y ahorita son las 4 y media Así que yo me voy a ir a la calle A un café A terminar de editar videos Y llego tarde Pensaba cocinar algo hoy Pero voy a venir muy tarde Así que No cocino Así está la cosa Estoy buscando un lugar acá Un lugar acá cerca de mí Un spa Una clínica Algo Con reputación Y más o menos bueno Que hagan Un tratamiento de ¿Cómo se llama? Hidrofacial Hydrofacial Un hidrofacial Tengo una curiosidad De hacérmelo Desde hace mucho tiempo Y no lo he hecho Porque no he encontrado Un lugar que Pues que me guste Que me llame la atención Porque yo para hacerme faciales Y ese tipo de cosas Soy algo delicado No me gusta ir a cualquier lugar No les consigo a veces Y estoy buscando alguno Pero el que me gusta No los hacen Hay otro lugar Que medio me gusta Pero Están súper ocupados Que la lista de espera Es Siete semanas Seis, siete semanas Muchísimo tiempo Así que sigo buscando Algún lugar Para hacerme el hidrofacial ¿Alguien de ustedes Se ha hecho los hidrofaciales? ¿Me lo recomiendan? ¿Qué les pareció? ¿Qué les cambió? ¿Qué les pasó en su piel? ¿Les funcionó súper? Cuéntenmelo ¡Gracias! One singular sensation Every little step she takes One thrilling combination Every move that she makes One smile and suddenly Nobody else will do You know you'll never be lonely With you No Ay, chequilines ¿Cómo vamos? Ay, yo acabo de llegar a casa Son las Diez, siete de la noche Hoy salí tarde A un cambio de hacer algo de trabajo Y Acabo de regresar Pero estoy súper cansado Súper agotado No sé si ustedes lo pueden notar Tal vez no lo notan Porque siempre ando Hable y hable Hable y hable Y lo disimulo un poquito Muchas veces De esa manera Yo disimulo Las tristezas Lo cansado Los problemas Hablando mucho Y riéndome Es como yo lo disimulo Soy muy bueno Escondiendo cosas Atrás de una sonrisa Y de mis locuras Y hoy lo que estaba haciendo Por las últimas Dos, tres semanas Yo creo que he estado Escondiendo mucho Mi 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 cansancio Mi estrés Tengo tantas cosas que hacer Me estreso De cosas que no termino Que tengo que terminar Y Es por eso que últimamente No he subido tantos vlogs Pero Llega ese momento Que ya no puedes más Que estás como que cargando Cargando la bolsita De tantas cosas Y llega el momento Que ya no puedo más Y la dejas caer Así estoy ahora Yo ya no puedo esconder Mi cansancio Ya mi cara está Así Para que se den una cuenta Ni he tenido tiempo De ir a cortarme el cabello Es por eso que Estos últimos días Ando todos los días En una gorrita Porque ya el cabello Está súper largo No me ha dado tiempo De ir a cortármelo Otra de las cosas Es de que Ya no he ido a rellenarme Las pestañas Ya se me cayeron Casi toditas Yo creo No he tenido tiempo De ir Y yo no soy Ese tipo de personas Yo soy una persona Que con mi corte de cabello Soy puntual Cada dos semanas Cada tres semanas Con el relleno De mis pestañas Cada dos semanas Y media Más o menos Ya tengo como Tres semanas Que no voy a rellenarme Las tengo bastante tiempo Lo mismo con el cabello Porque No me ha dado tiempo Estoy súper Súper Cansado Así que Si no he subido vlogs Últimamente Es muy seguidos Ya saben Porque es Agotado Que estoy Yo sé que ustedes Me van a entender Necesitaba Un descansito Poco a poquito Voy tomando el ritmo Otra vez Hacer mis vlogs Todos los días Espero de que me entiendan De que no me juzguen Porque todos pasamos Por esos momentos Vean esta cara Que tengo de cansado Tal vez ustedes No lo notan Pero yo si me la noto Yo me conozco Mi cara Esto es una cara De cansancio Agh Anyhow Luis viene hasta muy tarde Hoy Eso de la una de la mañana Más o menos Porque Como ya les dije En la tarde Él fue a A llevar a sus padres Al aeropuerto Y es un vuelo Y es un vuelo muy tarde Un vuelo de medianoche Así que llega tarde Yo ahora Ya me voy a bañar Y me voy a acostar A dormir Me hace falta Descansar totalmente Quiero dormir Y dormir Y dormir El día de mañana Hasta que se me Enche el ombligo Me hace falta Agarrar fuerzas Hoy no fui al gimnasio Porque quería descansar Pero bueno Muchas gracias Muchachos Y muchachas Nos vemos el día de mañana Espero que no me esté enfermando Porque me siento Cansado Siento que mi cuerpo Me duele Mentalmente Me siento Cansado también Así de que Espero no enfermarme Espero no enfermarme Y gracias Nos vemos mañana Recuerden soñar bonito Porque así se cumple Besos